La División de Desarrollo Rural, a través de la coordinación del proyecto Sandía, viene trabajando codo a codo con los productores. Hemos, en estas últimas semanas, recorriendo, charlando con los productores, viendo un poco la situación. De alguna manera, veníamos monitoreando todo el tema climático y cómo eso venía afectando a los productores. Están todos así las heladas tardías que hubieron ahora y afectaron un poco. Y bueno, también, bueno, un poco contentos con estas lluvias de las últimas semanas que, bueno, pudieron ayudar y dar una manito a lo que tiene que ver con la evolución de las plantas. Se anuncia un verano, o por lo menos con déficit hídrico, bajaría el promedio de lluvias. ¿Eso termina favoreciendo a la sandía y con altas temperaturas en esta época, digamos? Y eso depende mucho del momento en que la sandía, sin querer entrar en temas bien específicos, técnicos, pero que hay gente que sabe más que yo, pero depende también ahí del momento donde agarre la sequía, ¿no? Evidentemente que a nosotros nos preocupa en esos pronósticos, porque a la larga siempre termina afectando. Esperemos que, y ahí estamos trabajando con los técnicos y viendo las recomendaciones y los momentos para poder intervenir en el cultivo de manera que no se vean afectados la producción de la fruta, que es lo que termina importando. Y en ese momento de la formación de la fruta, que bueno, que no tengamos grandes inconvenientes, ya sea con el uso de tecnologías de riego, digo, en fin, con las distintas herramientas que tengan los productores para que no sea afectado por el déficit hídrico. ¿Cuánto afecta la situación que se vive hoy con la UAM en Montevideo, Gobierno Departamental, Gobierno Nacional, este ida y vuelta que se está dando? ¿Cuánto afecta aquello que se ha avanzado, que ha gestionado justamente la División de Desarrollo, la Intendencia Departamental, con los productores de sandía que tenían ya su lugar, que se había ganado ese terreno? ¿Cuánto afecta? Bueno, y afecta un montón, Alexis. La verdad que para nosotros lo estamos viendo con muchas interrogantes esto, y para nosotros que convivimos con los productores y vemos que de alguna manera la incertidumbre afecta muchísimo en el día a día del productor, porque ustedes sepan bien que en menos de un mes ya estamos empezando a cosechar las primeras frutas y empezarán a entrar las primeras frutas al mercado. Y el no saber el destino de todo esto, bueno, complejiza. También hay que saber que hay productores que ya han puesto dinero, han adelantado dinero, recursos para lo que es la UAM. Incluso la Intendencia estaba trabajando en el marco del convenio que tenemos con la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. También estábamos viendo de generar algún apoyo financiero a través del proyecto de Sandías para mejorar la infraestructura donde van a estar instalados los nuevos productores.